¡Venga! ¿Por qué ha tardado tanto? ¿Y esta gente dónde ha salido? Nines, habíamos quedado usted y yo, ¿eh? Es que son tan viejecitos, no tienen familia. Y querían venir y... Mira qué caritas tienen. Lo siento, bajo ninguna circunstancia puedo dejar... Eso es lo que has dicho. Que si no los llevas, se chivan. ¿Serán? Venga, venga, vamos. Con Snell, ¿eh? Vamos. Espero que el coche de Salva sea grande, ¿eh? ¡Pum! Hombre, grande es. Pero, hijo... ¿Se puede saber qué has traído? No te pongas tiquismiquis. Yo te dije que mi amigo era chofer. Tú no me preguntaste de qué. ¿Pero tú has visto la edad que tienen? Meterles ahí es como hacerles un spoiler. La culpa es tuya, que me dijiste que íbamos de excursión con una amiga, no con los de Walking Dead. Lo siento, pero no puedo meter a los abuelos en... Vámonos ya. Que como nos piden, vamos a necesitar más coches como este.